Vamos ahora con otro tipo de noticias, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, y el ministro de Agricultura inauguraron el programa Estipendio por Acciones. A continuación le contamos de qué se trata. En la República, Alejandro Llamatey, en compañía del ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Ángel López, participaron del pago del programa Estipendio por Acciones, el cual se realiza con la finalidad de poder apoyar a los agricultores que resultaron afectados por las tormentas tropicales, que dañaron gran parte del territorio nacional en noviembre de 2020. El presidente de la República indicó que el programa Estipendio por Acciones consiste en un aporte económico de mil quexales a los agricultores que se vieron afectados por las tormentas tropicales ETA e IOTA. Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Ángel López, dio a conocer que este programa busca restaurar las unidades productivas de familias agriculturas de infrasubsistencia y subsistencia, las cuales resultaron gravemente afectadas con estos fenómenos tropicales de 2020. La primera fase de este programa de pago por estipendio se realizará en cuatro departamentos del país, siendo estos Boguetenango, Altavera Paz, Izabal y Quiche. Importante señalar que este programa tiene previsto abarcar aproximadamente 35 mil familias. Esta mañana de miércoles, las primeras 122 familias han sido beneficiadas con este pago de mil quexales, el cual se estará realizando de ahora en adelante y en esta primera fase en estos cuatro departamentos.